salud buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este vídeo os traigo una partida que jugamos con mi hermano jugando con la nueva skin de cuando completas desde la semana 1 hasta las 7 de los desafíos espero que os guste y aquí os la dejo let's go estamos cayendo aquí en ciudad comercio y estamos jugando una partida de duos con mi hermano que estás muy bien vamos a jugar una partida aquí con la nueva skin de cuando completas todos los desafíos de estas siete semanas y a ver qué tal a ver si ya podemos ganar espero que venga gente vale sí sí viene bastante yo voy a entrar por debajo que no me disparen para no estar mal esta escopeta tiene muy poca para estos fusiles de ráfagas eclipses vamos hacia los negritos vale pica si puedes ahora un poco están pegando y bueno yo iría si no por aquel ahí arriba yo tengo 150 ya mira aquí delante aquí delante si que tardan explotar la mierda esa queda uno que estaba sin escudo le da 27 cuidado cuidado matalo matalo primero buenísima si no se te activa no sé creo que te sale como una redondita o algo así mira ah mira espera no hay un vídeo vale en su parte tuvo el mini y lo otro vale que bueno que bueno que bueno vamos los dos yo casi 100 de suyo y 100 de vía y tú 100 de vía y 100 de suyo vale perfecto a ver este uno que tenía ostras chaval estos llevan quieres algo tengo balas y todo si necesitas bueno da igual de momento menos de fusiles de lo otro tengo un monito vale vamos a por los que quedan eh mira los están en el campo de base le he dado un hecha bueno no sé cuánto le he quitado pero le he dado un hecha buenísima que bueno no queda nadie más yo llevo un militar yo voy con un pusil de razas gris yo tengo fusil azul aquí tienes un fusil azul corre el azul fú fújate lo que quieras yo voy a picar un poco más que me ha estado bastante con esto bueno tengo nada de balas ahora mismo de fusil subfusil y franco si tienes de franco no lo sé pero otro sí no sé cómo lo he dado a soltar pero el suelo te ha dado la mitad me parece el triángulo me parece vale yo creo que no hay nadie más en ciudad comercio así que nos movemos hacia el punto y a ver si encontramos más no hay ni coches ni nada vale pues vamos hacia el punto ya 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 tengo 400 de madera yo también vale construyo y volamos un poco mira el sorbete no hay manzana no lo parece he chatero el sorbete vamos por este lado que estoy yendo yo hacia los almacenes y ya está tendrá que venir toda la gente que ha ido a los cubos tengo gente no 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 joder me había rayado qué susto tío te vengo a recoger con el cual no vale donde sea tranquilo tranquilo hay otro río se acerco al otro río ¿qué pasa? trabajar Vale Perfecto A punto de pillarnos del punto Pero bueno, nos hemos llegado Gracias a los cuales super bien Bueno, aquí hay ¿Han oído? Bueno, ahí me estoy Me voy a coger un acero Oh, hay cofres aún aquí Yo he parado de quedar Mira, hay minis Y fusiles tú, igual Y además está dentro del punto este Así que nos va super bien A ver si podemos encontrar escudos para llevar Yo llevo minis Vale, bueno A ver aquí Vale, sorbete tengo ¿Te lo quieres echar o qué? No, da igual Pues lo llevo, eh Dejo 15 vendas por un botiquín Vale, un escudo Échalo Es que si no lo puedo llevar Y aquí hay otro ¿Puedes llevarlo? ¿O dejo el botiquín? Sí No, da igual Ahora dejaré fusiles de casa Vale Lo que pasa es que aquí tengo un montón de gofres también Bueno, a ver que te toca Si no, yo dejo el botiquín y ya está Pero yo llevo sorbetes Así que si no toca un bidón Lo podremos llevar todos Que sea escudo Aquí hay Unas granadas No, da igual Vale, yo cojo el quad y voy tirando Aquí tienes los dos escudos Uno está en un lavabo y el otro está en la cocina Corre, corre, corre Mira, estoy en chocabón Si me lo puedes echar para abajo Esos escudos Mmm, no ¿Dónde estás? Vale, ya Bueno, lo sé si yo ¿Dónde? No puede ser Bueno, dejo el botiquín Ya subo, ya subo, ya subo Ya subo, ya subo Que subo y me lo he hecho y ya está Y los cojo ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí dentro No, no Dentro Vale, vale 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 Aquí hay otro escudo Llegatelo Ya voy Mira, y aquí hay otro Vale Corre, que viene el punto Vale Vale, tres escudos y tres minis Llego Vale, vamos Vale Vale, hay un tío en el ar No Así que se me había golpeado Espero que nos encontremos en el medio por aquí A ver, miramos si está aquí ¿De dónde? A ver Yo me bajo un momento Vale Bueno, mirete Es que Al estar por aquí ¿Por aquí? Sí A ver, lo controlé un poco Que voy muy lento Que voy muy lento Si no Y hay gente aquí además Bueno Sí, voy volando No sé Está por aquí Las leitas de la semana Allí Yo creo que está allí Sí, sí, lo sé Está aquí yo creo No Mierda Está como en una roca de estas ¿Vienes granadas o algo? No Y les vienen más A mi parte Déjame ver si está aquí No sé Está por aquí Alrededor de la pesca De esto Muerto uno El otro está tocado me parece Sí, sí Está por aquí abajo Buenísimo Ah Espérate Lo que tenéis por debajo A uno Vale, uno herido Vale, buena Está por aquí Míralo, se va Aquí hay la de madera Si no tienes aún Eh, no Sí Hay gente Me he echado un cerveza Vale Ah, dame un mini Dame un mini No puedo entrar Toma Vale, vale ¿Tú tienes cohetes o no? Eh, sí Pero llevo lanzacobetes Ah, vale Te doy un poco No, no Ya está Ya está Era por no dejar esto aquí Pero si ya tienes tú Vamos hacia el punto Estaban pegando por aquí también Vale, al menos Eh, allí Buah Necesito balas de escopeta Luego Vale, de puto te voy Se ha hecho daño ¿Qué? Teníamos que ir aquí al punto No tengo vida No Me da un G749 Uff Si llegas al punto Veo yo un bote Me están disparando Ven volando Sí, sí Al campo de básquet Te lo he dejado aquí dentro Te lo he dejado aquí dentro El bote Nos tenemos aquí Están aquí ya Tranquilos Hola Estaba aquí ya, tío Pensaba que estaba más lejos Te lo haces, te lo haces Si te lo haces la ganamos Dale Vale Échate de todo lo que te tengas que echar El botiquino aún lo tienes, ¿no? Sí Vale, vale Échatelo Ahora te doy balas ¿De qué? De escopeta Vale, ahora te doy Y de todo Bueno, te dejo un poco de todo Vale Del otro voy bien, ¿eh? Menos de cuatro Tengo 700 ahora de fusil Tranqui, tranqui Mira si hay minis Casi no me enchufo dos grandes Ahora va Sí, sí Y te doy a ti uno grande Sí, que tiene Bueno Bueno, vengo Ve a buscarlos Ahora Vale 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 Coge todo lo que quieras Vale Y nos subimos a este edificio rectangular, ¿vale? Ahora Después ya nos vamos volando Si necesitas material Me voy a quedar el cuadruple Vale, sí, sí Va bien Así ya tenemos los dos Tengo nueve misiles Vale En la montaña De ahí delante de pisos Hay gente ¿Cómo no le he dado? En serio, tío Me está apuntando Ah, tío No le doy ¿Dónde está? Ahí en la montaña de pisos Incluyeme, me parece Son dos Se han ido volando Están ahí delante Eh, mira Y aquí hay otros Aquí Abajo ¿Los ves? Bueno Abajo de la otra montaña de pisos Sí, sí Y los otros ¿Dónde están? No sé Supongo que los irán a rushar A veces Espera, espera Uy, me han disparado ¿Cómo no le he dado? Si se lo he metido dentro Está allí Cuidado Está allí En 248 Vale Vamos ahora A la Tormenta Vale Tengámonos al borde Ven aquí al borde Epa, sube Aquí está otro No he llegado No he llegado a tiempo Se han ido Se han ido Uy Es que se lo he Tiene Le he dado una bala Una bala Al de allí también Es que no tengo sniper Si no lo hubiera matado Tío ¿Cómo puede ser? Dos balas Está muy tocado Subirán Subirán Por aquí Sí, sí Ve para allí Ve para allí Vale, muerto Se muere por la tormenta ese Los dos Hostia Quedó por aquí Arriba ¿Muerto? Vale Vamos, chaval Qué buenas 10 kills, chaval Madre mía Increíble Madre chaval Madre mía Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta partida Al final nos hemos hecho 10 kills Que no está nada mal Y bueno Si os ha gustado Dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Bien Adiós Bien El